El programa de alimentación escolar es uno de los contratos del gobierno departamental de Arauca que le comprará algunos productos a los productores de esta región del país. Esta semana se debe ultimar detalles de los compromisos. Sí, es una reunión muy importante que se realizó el día de ayer, encabezada por el señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo, también liderada por el diputado Whittington Rodríguez, con el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura y obviamente la Secretaría de Educación a través del programa de alimentación escolar PAE. Lo que se buscaba en esta reunión en conjunto con todos los avicultores del departamento de Arauca o las asociaciones que participaron el día de ayer, es de qué manera nosotros desde la institucionalidad podemos fortalecer los emprendimientos que tienen nuestros productores en el departamento de Arauca, teniendo en cuenta que en este momento están padeciendo una situación económica bastante difícil, toda vez que los insumos para poder alimentar a las aves están bastante costosos. Es decir, que en este momento no han logrado encontrar un punto de equilibrio que les permita ser competitivo frente a los precios de los productos al interior del país. La Secretaría de Educación Departamental, Maricela Ortiz, manifestó que se llegará a un acuerdo con el contratista del programa de alimentación escolar para que compre en cada municipio. Entonces lo que se busca es llegar a un acuerdo con los operadores PAE, que es lo que nosotros desde la Secretaría de Educación estamos manejando y con lo que podemos contribuir, y no solamente con los avicultores, sino también con los otros emprendedores del departamento que nosotros podamos ayudar a fortalecer, es llegar a un acuerdo operador-emprendedores y poder llegar y negociar para que ellos también puedan tener su punto de equilibrio en los productos y no pierdan, pero aparte de eso, que ellos puedan dedicarse a la producción y que tengan garantizada la comercialización. El departamento de Arauca cuenta con la demanda de los productos que se necesitan en el programa de alimentación escolar. Arauca, a pesar de ser un departamento pequeño, pues creo que tenemos la demanda suficiente y necesaria para poder cumplirle a nuestros campesinos, a nuestros emprendedores, a todas aquellas asociaciones que de una u otra manera están haciendo fomento a la economía y también están contribuyendo con esa reactivación económica que desde la gobernación, desde el doctor José Facundo Casillo, se viene liderando para poder reactivarla y poder dinamizar el desarrollo del departamento de Arauca. La funcionaria dijo que en los próximos días se realizará una reunión entre operadores y productores del departamento. Se decidió que se va a hacer una reunión entre los productores y los operadores previo a una reunión que vamos a hacer nosotros también como gobernación en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Secretaría de Educación y los operadores para poder llegar al consenso y quedamos que para la próxima semana ya se hace la próxima reunión donde se va a definir cantidades y valor de los productos que se van a adquirir a cada uno de estos productores. Una recomendación muy importante que dio el señor gobernador es que se tuviera en cuenta a cada uno de los productores en cada uno de los municipios porque nosotros la oferta la tenemos en los siete municipios del departamento de Arauca. Entonces lo que buscamos es beneficiar localmente a cada uno de estos productores. También se buscará que compren el huevo en esta región del país y no en otras regiones. Pues qué es lo que se decidió en este tema porque están ingresando estos productos de diferentes departamentos a menor precio. Aquí para poder llegar todos los insumos, la materia prima para poder producir estos huevos pues obviamente por el tema de las vías y todo esto hace que se encarezcan más estos productos. Entonces ellos no están siendo competitivos frente al precio de los huevos que vienen de los demás departamentos. Lo que se está buscando es que de manera pues como solidaria y también con ese sentido de pertenencia nosotros creamos ese compromiso de que se les va a comprar así sea un precio un poquito más alto a los productores de aquí del departamento pero de esa manera los estamos fortaleciendo y estamos nosotros también dinamizando la economía aquí en el departamento de Arauca. Esta semana se realizará una nueva reunión entre contratistas, productores y el gobierno departamental para llegar a acuerdos.